Muy buenas gente, bienvenidos a Demogammer PC Un día más, estamos en Ark Assa Vamos a ver, hoy traigo dos mods de criaturas Uno de caballos y otro de dragones Cinco comandos de caballos nuevos y tres comandos de dragones Así que vamos a ello gente Estos son los caballos que os traigo Es muy parecido al mod anterior que tenemos en la lista de reproducción de caballos Pero son muy bonitos, son preciosos Uno es el banner, que es este que tenemos aquí Muy guapo, muy bello Este es el fresian Es un poquito más bajito Este es como enano, es el árabe Es un caballo un poco más pequeño Este es el draft, para mi igual el de lo más bonito, está muy bonito Es bastante robusto, aunque el banner también es bastante robusto Creo que se puede criar con ellos Este es una especie de burro, está muy bonito también Es un donkey, y básicamente es un mod muy similar al anterior de caballos Que he subido al canal, lo tengo por ahí Y se parece bastante Se parece bastante Pero tiene unas pequeñas diferencias que a mí me echa un poquito para atrás El mod está guapo, pero lo tienen que mejorar Es decir, no llevan sillas de montar Se montan así, a pelo No se puede usar como mesa química Como se suele usar al ponerla así a montar a un EQ Por ejemplo, como en el otro mod de caballo si se puede Por ejemplo, vamos a verlo A ver, no saco la silla a montar Vamos a ver si se la ponemos Creo que la he sacado Vale, esta es su silla de montar No es visible para nada Como podéis ver Y Al montarlo No se ve Que se pueda trabajar con ello En modo mesa química Para craftear, pues yo que sé Sal o O alguna cosilla que se suele poder hacer ¿De acuerdo? Este es el fallo que tiene El comando Gente, os voy a dejar en pantalla Los cinco comandos de cada uno No se puede añadir las sillas de montar De los otros caballos Del otro mod No es compatible Vale, tengo este por ejemplo ¿Veis? No es compatible Pero bueno, este es el fallo que tiene Luego a la hora de montarlos Tiene otro fallo de movimiento Que a mí Me fastidia bastante ¿De acuerdo? Vale gente, vamos a ir Vamos a ir donde los otros caballos ¿Veis? Al girar Le cuesta mucho girar Vamos a ver la diferencia Con los otros caballos que tengo aquí dentro Que es el otro mod ¿Veis? Que le cuesta un montón girar Se buguea bastante No me gusta como gira ¿Vale? Sin embargo Con el anterior mod de caballos Que es este No hay ningún problema A la hora de girar Gira muy fácilmente ¿Veis? Que fácil es mi gira El mod en sí está bonito Son cinco caballos muy guapos Pero bueno Yo lo dejo ahí Si os gusta Pues lo descargáis Lo probáis Y me contáis Pero estas sillas de montar Que vienen con este mod No se pueden aplicar A ese otro mod ¿Vale? No debe ser el mismo creador ¿De acuerdo? Y no es compatible Vamos para allá Y vamos a enseñaros Cómo son los comandos Bueno gente El único modo distinto Igual es el Donkey Y el Arabian Igual es similar Estos son similares Al otro modo O sea Os lo dejo aquí En lo guapos Que el burro este Creo que en el otro modo está Y bueno Os puede servir ¿Se puede criar? Vamos a probarlo A ver Comportamiento A ver Pues sí se puede criar ¿Vale gente? Se puede criar En teoría No lo he probado Ya me dejáis En los comentarios Lo que opináis Y me vais diciendo Bueno Vamos con los comandos Gente Bueno gente Aquí os dejo los comandos El Banner Horse El Arabian Horse Gente ¿De acuerdo? Don Key Seguro lo veis en pantalla Draft Perdón Sí Este Draft Horse ¿Vale? Y Freshian Horse ¿Vale gente? Estos son los comandos De estos caballos ¿Vale gente? Cinco comandos De todas formas Os dejaré el nombre Del mod En la descripción De este mod Y vamos a pasar A ver el siguiente Mod Gente Que sería Un mod De dragones Europeos Que se ve Bastante bonito No he probado A pintarlo Lo voy a probar Enseguida Y son básicamente Tres dragones Y tres comandos Gente Bueno Vamos a ver Si lo podemos Pintarlo primero Porque los colores Porque los colores En los tres Vienen prácticamente Iguales ¿Vale? Se puede pintar Gente No sé hasta qué punto Vamos a probar Por aquí Perfecto A aplicar A aplicar Se ve mucho más bonito Ahora Para mi gusto Si os gusta Como viene Pues lo dejáis Como está Y está Guapo Lo he pintado Con Otro mod De pinturas Que también Tenéis por ahí En la lista De reproducción El mod ¿Vale gente? Tienes una lista De reproducción De mod Trucos Y comandos De admin Para ARC ASA ¿Vale gente? También tenéis Del ARC Anterior Del primer ARC Así que no os liéis A la hora de verlos ¿Vale gente? Vamos a probar Este Se ve Bastante bonito Gente Y bueno No tiene mucha diferencia Con los mods Anteriores Que hemos visto De dragones Y de weavers ¿Vale? Este es el de rayo Y vamos a darle Un poquito Las características Que sería el peso Vamos a darle velocidad Que esto es lo que Más me interesa También los voladores Y la energía ¿Vale? Vamos a darle Ya tiene 6.000 Un poquito más de salud Me gusta más que el weaver ¿Eh? Eso tengo que decir Pero gente Vale 300 de velocidad Vamos a ver Como se queda Con 300 de velocidad Fijaos Es una pasada Me encanta La velocidad Que puede llegar a coger Se buguea un poquillo No sé que hostias Ha pasado Con la última actualización Bueno gente Y vamos a ver Los otros dos Los tengo por aquí Al lado de un weaver Es mucho más pequeño ¿Vale? Vamos a aterrizarlo Porque creo que me he pasado Con la velocidad Bueno Como podéis ver Hostias Ha cambiado el color En un principio Los voy a sacar Habéis visto el color que tenía Pues ha cambiado el color Totalmente Gente Se ha vuelto dorado Con el tiempo Se ha vuelto dorado Pero se quedan En el mismo color ¿Vale? Este es de fuego Y es prácticamente igual Se ve muy guapo Muy bonito Y luego tendríamos Lo que es el base ¿Vale? Pero no hay ninguna Diferencia del base Con el de fuego Vais a ver que es igual Solo que son Dos comandos distintos Pero bueno En realidad Son solamente Dos Fuego Y rayos Me gustaría Que hubiese de hielo Estaría guapo Incluso De agua ¿Vale gente? Bueno Lo vamos a pintar un poquito Y así quedaría pintado Gente Vamos con los comandos Bueno gente Este sería el comando De dragón lag ¿Vale? Ya terminamos el vídeo Por aquí Gente Y este es el dragón fire Y este es el dragón fire Son los dos comandos válidos ¿Vale? Luego tenéis el base Como os he acabado Pero que es que es igual Es igual que el de fuego ¿Vale? Pero en total El modo en sí Trae estos tres comandos Que yo conozca Al día de hoy Puede que ahí Con el futuro pongan más O yo no Yo he encontrado Todos los comandos ¿De acuerdo? Si tenéis más información Dejarla en los comentarios Para que la gente Pueda acceder a ella ¿Vale gente? Bueno Lo dicho gente Espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva sobre todo Nueva Nueva lista de reproducción De Dragon Ball Gente Con vídeos externos del canal También sobre Películas de Dragon Ball Si os gusta ¿Vale gente? Os lo dejo en el canal Para que lo podáis ver Películas que encontró Que me han encantado Que son guapísimas Son No las he hecho yo Son de otros creadores Pero bueno Os dejo una lista de reproducción De cine Justo para ello Para que las podáis ver ¿Vale? Al final del vídeo Os voy a dejar una lista de reproducción Espero que os guste el vídeo Y que le deis muchos likes Que le deis Suscribáis al canal Que activéis la campanilla Y que veáis Las listas de reproducción Bueno Dicho esto gente Os dejo por hoy Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo gente Y hasta pronto